Lente Regional, noticias y opinión. Gracias Manuel, un saludo muy especial para ustedes, ayer tuvimos una reunión efectivamente para organizar una operatividad importante en cuanto a la regulación de estos juegos de azar, pero más allá de poderlo regular, más allá lo que necesitamos es prevenirlo, necesitamos que las personas que se dedican a hacer estas rifas, estos chances, sin el permiso, sin la normatividad como se exige, pues por favor que se acerquen a la Secretaría de Gobierno precisamente para tramitar esos permisos y que en caso de que ellos no cuenten con los requisitos para la realización de esta actividad, hagamos un trabajo articulado con supergiros, digamos con las empresas que están aquí en cumplimiento de ellas, porque queremos ofertarles algo de fondo. Nosotros no podemos pensar que siendo nosotros una capital finalmente importante en la escala de desempleo, donde no tenemos el sector industrial, donde finalmente nos faltan más oportunidades laborales, solo pensar en sancionar esta actividad. Aquí la idea es dar una solución más de fondo a las personas que ejercen esta actividad ilegalmente y es cómo las vinculamos, cómo las formalizamos al sector legal precisamente para que puedan continuar con su actividad. ¿Se han proliferado este tipo de apuestas? Totalmente, a raíz de la pandemia, Manuel, pues estas son opciones también de trabajo, estas son opciones de sustento, de esa manera las reconocemos. Sin embargo, no podemos desconocer que finalmente esta actividad tiene un régimen especial, está arreglada, está normada y que se tiene que cumplir así. Por ello, la convocatoria, y aprovecho este medio para decirle a todas estas personas que realizan esta actividad, que se acerquen a la Secretaría de Gobierno y hablamos, conversamos, revisamos cómo se formaliza esa actividad, cómo pueden legalizarla y pueden estar tranquilamente, Manuel, ejerciéndola en cualquier parte de la capital. Doctora Carol Tatiana Arboleda, gracias por atendernos en Lente Regional. De esta manera, la Administración Municipal lo que busca es ayudar a estas personas para que se formalicen y comiencen a vender este tipo de apuestas de manera legal. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. En Cervao S.A.L.N.C.P. trabajamos con responsabilidad social para que nuestros usuarios cuenten con el líquido vital de óptima calidad. Nuestros principios corporativos nos obligan a continuar siendo una de las mejores empresas de apoducto y alcantarillado en el sur del país, contando con altos estándares de calidad, tecnología y un equipo humano comprometido. Somos de y para los florencianos. Agua valiosa para la vida. Guido. 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 Guido.